Ucrania se niega a rendirse, sus principales ciudades luchan por mantenerse en pie, mientras cientos de civiles pierden la vida en continuos ataques rusos por tierra y aire. Otro desastre aéreo pone a temblar al mundo, un avión de la aerolínea china se estrella con más de 130 personas a bordo. México estrena uno de los principales proyectos de infraestructura de Andrés Manuel López Obrador, un aeropuerto que ya realizó salidas y aterrizajes de sus primeros vuelos comerciales, desatando la polémica. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Les saluda Palmira Pérez. Iniciamos con información de Maripúl, en la ciudad al sur de Ucrania, donde la devastación es tan grande que los muertos son enterrados donde se puede y los que no se alcanzan a sepultar quedan expuestos. Esta es la cuarta semana de la invasión y en esta semana el presidente Joe Biden viajará a Europa para decidir con los países miembros de la OTAN qué acciones se deberán tomar. Le recomendamos discreción ya que las siguientes imágenes son muy gráficas. Armando Guzmán está en Washington con la información más reciente. En el corazón de Kiev, un infierno. En la madrugada los bombardeos se hicieron blanco de este centro comercial. Seis personas murieron. Con la luz del día se muestra que la devastación es total. Es aquí en Maripúl donde se ve la horrible escala de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Este que fue el puerto marino más próspero del sur en el mar de Azov y que fue hogar de medio millón de almas hoy es un páramo. Para los civiles la violencia ha sido catastrófica. Hay tantos cuerpos. Y a los voluntarios no les queda más remedio que enterrarlos donde puedan, incluso al lado de esta carretera. Pero es en los sótanos de Maripúl donde aún están los vivos. Llevamos aquí 11 días, dice. Tenemos algo de comida y algo de leña, pero en una semana no tendremos nada. ¿Qué vamos a hacer? La caída de Maripúl sería una victoria significativa para Rusia en esta cuarta semana de guerra. ¿Pero a qué precio? Artem, de solo dos años, tiene heridas de metralla en el estómago. Él y otros niños heridos en Maripúl han sido trasladados a este hospital. El médico dice, un niño de 6 años con metralla en la cabeza que describió sin ninguna emoción cómo su madre murió calcinada en su automóvil después de que fue golpeado. Le dijo a su padre, cómprame una nueva mamá, yo quiero que alguien me acompañe a la escuela. En la iglesia de San Jorge, en la ciudad occidental de Lviv, angustia por los horrores en Ucrania. Esta que empieza hoy es ya la cuarta semana de guerra. Y el presidente Biden se reunirá en Europa con los líderes de los otros miembros de la OTAN. En la agenda, posibles sanciones adicionales contra Rusia. Más asistencia humanitaria para los refugiados. Y ayuda militar para las tropas de la OTAN cerca de la frontera ucraniana. El secretario de Defensa Lloyd Austin le dijo a Face the Nation el domingo que las tácticas actuales son una posible señal de que la campaña militar rusa está perdiendo impulso. De eso precisamente, de ese peligro que tienen los militares en la cabeza, es lo que el presidente habló hoy con los jefes de Estado del Reino Unido, de Italia, de Francia y de Alemania. De que esta guerra que está ensañada en contra de los civiles continúe sin cambiar por semanas y semanas. ¿Qué es lo que puede hacer la OTAN para cortar esta situación o para llegar a la paz? En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias Armando por este reporte. Mientras tanto, aquí en nuestro país, algunos estados ya tomaron medidas para aliviar el golpe económico que provocó la guerra cuando se carga gasolina. Maryland fue el primer gobierno en eliminar el impuesto al combustible y fue emulado por Georgia. Y también California, aquí los legisladores ya propusieron un reembolso de 400 dólares para los conductores. Y hablando precisamente de California, aquí Chevron retiró a unos 500 trabajadores sindicalizados de una refinería muy cerca de San Francisco. La compañía se prepara así para enfrentar una huelga que sería la primera en esa planta en más de 40 años. Los empleados piden un 5% de aumento en su sueldo y más personal para no tener que trabajar de 60 a 70 horas a la semana. De California nos vamos a los temas de la pandemia porque las autoridades de salud informaron que van a analizar las dosis de refuerzo contra el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos programó ya una reunión para el 6 de abril. Esto en respuesta al renovado debate sobre quiénes necesitarán una cuarta dosis y el objetivo de una campaña de vacunación más amplia en el país. Vamos ahora a Nueva York donde las autoridades ya simplemente no saben qué hacer y de qué manera castigar a todos los que cometen delitos en el metro de esa ciudad. Ya que el plan que habían puesto en marcha simplemente no les está dando ningún resultado y el sistema de transporte sigue siendo un verdadero peligro para la vida de los pasajeros. Ángela González desde la Gran Manzana nos cuenta. Ángela, buenas tardes. Panmira, muy buenas tardes. El plan del alcalde Eric Adams de limpiar el metro de crímenes no está funcionando como los usuarios esperaban, por lo que la gobernadora está uniendo esfuerzos para potencialmente encerrar a todos aquellos que cometan crímenes en el subterráneo. El peligro no disminuye en el metro de Nueva York, a pesar de haberse cumplido un mes de la implementación del plan de seguridad del alcalde Adams de cero tolerancia de crímenes en vagones y plataformas. Los usuarios continúan siendo víctimas de ataques y se quejan de que arriesgan su vida viajando en el tren, en especial en las noches. Muy inseguro viajar de noche, muy inseguro, y más ahora, con todo este desorden que tiene el metro, toda inseguridad, gente y poca vigilancia. Ahora hay un poquito, pero no es suficiente. La gobernadora Kathy Hochul propuso modificar la reforma para la ley de fianzas y así reforzar la lucha contra la inseguridad. De esta manera, aquellos que cometan delitos graves en el tren deberán pagar una fianza para quedar en libertad condicional. Hasta el momento, atacantes con cuchillos, martillazos y hasta untando heces fecales en la cara de sus víctimas, como aparece en este video, han quedado libres sin tener que desembolsar dinero. Yo creo que falta mucho, todavía hay mucha inseguridad. Estamos viviendo ahorita una etapa de violencia bastante alta. Palmira y activistas y organizaciones de derechos humanos se oponen desde ya a la propuesta de reforma de la gobernadora, pues alegan que aquellos que han cometido crímenes que son reincidentes o que no tienen para pagar la fianza son realmente mínimos, algo que el alcalde Eric Adams ya ha refutado. Regreso contigo al estudio. Qué barbaridad. Gracias, Ángela, por este reporte. Y miren, la violencia armada hizo correr la sangre este fin de semana en Estados Unidos. Al menos ocho personas fallecieron y más de 50 sufrieron heridas en ocho tiroteos masivos. Entre ellos destaca el ocurrido en Dumas, Arkansas, donde hubo un muerto y casi 28 lesionados. Fue el incidente con más heridos de bala en el país en más de dos años. Y Miami Beach declara estado de emergencia tras los momentos de pánico que se vivieron durante este fin de semana en el distrito del entretenimiento de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo dos tiroteos. El más reciente esta madrugada. Ronald Hacha nos tiene todos los detalles. Fueron cinco las personas que resultaron heridas durante dos tiroteos ocurridos en las últimas 48 horas. Uno el domingo y otro el lunes a la una de la mañana en South Beach. Ambos incidentes causaron caos y pánico entre los concurrentes que caminaban entre la Ocean Drive y la calle 7. Algunos derribaron mesas e interrumpieron el tráfico en estas vacaciones de primavera. Sabiendo pues ese tipo de noticias, sí preocupa a uno si le pueda tocar en algún lugar. Sí, un poquito ayer que llegamos, justo ayer, sí, como que había un poquito de olor a marihuana y falta de policía. Se ve policía, pero no creo que es lo suficiente. Vengo de ciertas áreas donde no veo carros de policía ni policías. De hecho, el domingo tres personas fueron baleadas y el lunes dos mujeres presentaron heridas de bala. Una con un rozón y otra tuvo que ser llevada al Jackson Memorial. Tenemos que declarar una emergencia. Tenemos que determinar si tenemos en algún punto que cebrar las entradas a la ciudad. Tenemos que determinar si en algún punto tenemos que declarar un toque de queda. Todo está sobre la mesa, se lo he dicho a la administradora. Fernández nos explica que la administradora y el alcalde declararán estado de emergencia en Miami Beach que durará hasta 72 horas y limitará el acceso a la playa y a ciertos lugares. Porque en Miami Beach no vamos a permitir que vuelvan a suceder estas balaceras que se están viendo a lo largo de la nación. Finalmente se espera una reacción de las asociaciones de negocios de esta área en Miami Beach respecto a este estado de emergencia. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Estrella TV. Gracias Ronald y vamos a cambiar completamente de tema porque hoy dio inicio el histórico proceso de confirmación de la jueza que el presidente Joe Biden nominó a la Corte Suprema. Se trata de Kentanji Brown Jackson, quien si logra superar la oposición que están presentando los republicanos, se convertiría en la primer mujer afroamericana en llegar al máximo tribunal de Estados Unidos. Y en Texas, otros tres incendios forestales se agregaron a los cuatro que ya conformaban el descomunal Island Complex Fire. Hasta ahora las llamas ya mataron a una mujer, han consumido más de 54 mil acres y cientos de residentes tuvieron que abandonar sus hogares para ponerse a salvo. Hasta el día de hoy solo está contenido en un 30%. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos. Tragedia en China, más de 130 personas pierden la vida al desplomarse un avión. Mientras que México abre sus alas de su nueva terminal aérea que queda a unas dos horas sin tráfico del centro de la capital. Imágenes que inspiran en medio de la llegada de la primavera durante la celebración del equinoccio. Continuamos con la información y el mundo está de luto, aunque en esta ocasión no es por los caídos en la guerra, sino por una desgracia aérea a bordo de un Boeing. María Teresa Sarabia nos tiene la información. Una catástrofe cobró la vida de al menos 132 personas hoy, cuando un Boeing de la aerolínea china Eastern se desplomó en picada y explotó al estrellarse en una zona montañosa para convertirse en el peor desastre aéreo registrado en ese país desde el 2010. La estación gubernamental de televisión CCTV dio a conocer la noticia y de inicio señaló que fueron 133 víctimas, pero horas más tarde corrigió el número para dejarlo en 132, de los que nueve eran miembros de la tripulación y el resto pasajeros. En un escalofriante video publicado en redes sociales se ve el avión cayendo verticalmente a una velocidad calculada de 350 kilómetros por hora para terminar estallando en llamas en una espesa zona boscosa a la que llegaron 23 camiones de bomberos a extinguir el fuego. Información de un radar de vuelo muestra que la aeronave volaba a una altura de 29.100 pies y que dos minutos después descendió más de 9.000 pies en sólo 20 segundos. Lo que indica que tuvo un descenso vertical de 31.000 pies por minuto. El presidente de China, Xi Jinping, pidió que se hiciera un esfuerzo máximo en las operaciones de rescate y a la escena fueron enviados 117 socorristas, quienes luego de horas de búsqueda entre los humeantes escombros, no encontraron señales de vida. Menos de una hora después del accidente, la aerolínea, la segunda más grande del país, ordenó que las pantallas de su página web y la aplicación telefónica fueran puestas en blanco y negro en señal de luto y también ordenó que todos sus aviones se quedaran en tierra hasta que se tenga más datos sobre lo ocurrido. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Bueno, y en otra información, el Viacrucis volverá a ser presidido por el Papa Francisco después de que fue suspendido por dos años por la crisis del COVID-19. Esa ceremonia y otras más tendrán lugar en el Coliseo de Roma como parte de las actividades del sumo pontífice durante los próximos dos meses, en las que están incluidos, obviamente, los ritos de Semana Santa. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Se cumple el sueño de AMLO. Ya tiene su aeropuerto funcionando. Se lo vamos a presentar, aunque para llegar tenga que pasar las decaín. Cientos se congregaron para la celebración del equinoccio de primavera con un espectáculo fuera de la realidad. Seguimos informándole y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, conocido como AIFA, abrió sus alas literalmente y ya está funcionando. Esta obra es sin duda el emblema del gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Víctor Blasquez nos tiene la información desde la Ciudad de México. Después de 29 meses de construcción, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue inaugurado. En las instalaciones que se encuentran en la base aérea militar de Santa Lucía, para muchos era un día de fiesta y no paraban de tomarse el histórico recuerdo. Aunque en la terminal aérea se ofrecen 16 posiciones para los aviones, menos de lo prometido, para el presidente de la República, la obra está completa y funcionando con tecnología de punta. Pues yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente. Con un costo cercano a los 4 billones 250 millones de dólares, esta terminal aérea promete desfogar las saturadas actividades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Pero a pesar de las complicaciones que es moverse hacia otro estado, a más de una hora y media de la capital del país, en los viajeros hay emoción. Lista y orgullosos que estamos en familia de tener esta experiencia y estamos felices, orgullosos y vamos a quedar en la historia para años más adelante. Pero hay un detalle. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya conocido como el AIFA, no podrá operar vuelos desde y hacia los Estados Unidos debido a la degradación a categoría 2 de la seguridad aérea por incumplir estándares internacionales que la Administración Federal de Aviación impuso a México el pasado 25 de mayo de 2021. Pero quienes vuelan de forma local no les importa. Que bueno, nos vamos de vacaciones a Cancún. Entonces, pues muy bien, muy a gusto, muy emocionada. Con la puesta en marcha de este nuevo aeropuerto en las pantallas de despegue de los aviones, ya hay ocho vuelos, siete nacionales y uno internacional a Caracas, Venezuela. En Santa Lucía, Estado de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. ¿Qué tal? Internacional también, aunque Estados Unidos no puede aterrizar en ese aeropuerto, a lo mejor otros países sí está permitido. Mire, el conflicto entre Rusia y Ucrania puso a México en un inmejorable lugar a nivel mundial en lo que se refiere a inversiones. Eso dijo hoy el presidente de México. Ya México se convierte en, si no en el primero, en el segundo, tercer lugar, tercer país con más oportunidades para la inversión en el mundo. Andrés Manuel López Obrador declaró lo anterior en la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y agregó que es parte de los beneficios colaterales que está viendo México con la invasión. Y revela que México ocupa el segundo lugar en América con el mayor número de multimillonarios. El datao apareció en la lista de las 100 personas más ricas del mundo y toma en cuenta las fortunas de más de mil millones de dólares. El líder mexicano de esta lista, obviamente, es Carlos Slim, con 68.600 millones de dólares en su cuenta bancaria. Y en El Salvador, la comunidad maya celebró el equinoccio que ocurre dos veces al año, uno en marzo y otro en septiembre. El fenómeno se da cuando se produce la conexión entre lo divino y lo humano. Walter Peñate se trasladó hasta las ruinas de Tazumal, en Chalchuapa, donde la comunidad indígena celebró el equinoccio de una manera muy peculiar. El sitio arqueológico Tazumal es el imponente escenario del acto religioso maya. Una fogata sagrada es el centro de la ceremonia. Los grupos indígenas de todo El Salvador se hacen presente al lugar sagrado. Es el equinoccio de primavera y vuelve a cobrar vida al ser celebrado por la comunidad maya salvadoreña. Estamos aprovechando este día en el cual se abren los vórtices de energía para pedir al Gran Ajao, para pedir a los elementales que nos traten con mucho cariño a todo nuestro planeta, a todo nuestro hogar. Los sacerdotes oran en Náhuatl a los dioses. El sonido del tambor y la corneta indican que es el momento de las ofrendas. La presencia de visitantes deja en evidencia que muchos salvadoreños se interesan por no dejar morir las costumbres de sus antepasados. Me encanta porque me hace sentir que estoy otra vez cerca de mis ancestros, sentir su energía, ya que hoy en día la tecnología nos ha hecho olvidar lo que son nuestras raíces. Dando gracias a la Madre Naturaleza por todo lo que nos da, por los frutos, por las semillas, por los granos básicos. Agradecemos también por la energía y por la vida de estos hermanos campesinos. El colorido forma parte de los rituales realizados por la comunidad indígena que a toda costa trata de mantener sus raíces. Este tipo de celebraciones contribuyen grandemente a que los salvadoreños no pierdan la identidad que los identifica a nivel mundial. En la ruina de El Tazumal, en Chalchuapa, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV. Hermosa celebración. Vamos a la última pausa, pero regresamos. Oso contra cerdos. ¿Quién ganó? Le contamos al regresar. ¡Nos, amigos! Gracias por ver el video.